El riesgo en la infraestructura petrolera por la erosión regresiva del río Coca mantiene expectantes a los miembros de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador. La semana pasada fue suspendido el bombeo de crudo por los dos oleoductos y de combustible por el poliducto. El secretario ejecutivo de la Cámara dijo que podría incrementar el gasto estatal en la importación de gasolinas. El 70% del combustible que consume el país es importado, entonces ese 30% es lo que el país tendrá que importar más. El gobierno destina alrededor de 10.8 millones de dólares diarios en la importación de estos derivados según las cifras que maneja el gremio. Solo el poliducto Chuchufín de Iquito transporta 10.800 barriles de derivados al día para el abastecimiento del norte del país. En octubre de este año trasladó más de 2.000 galones de diésel, 132.000 de gasolina y 67.000 de gas licuado de petróleo según Petroecuador, que es una mínima parte del consumo de derivados en el país. Consume más o menos entre 5.5 y 6 millones de galones diarios. Este fin de semana el ministro de Energía garantizó el abastecimiento de combustibles. La población debe estar absolutamente tranquila, pues el abastecimiento de combustibles para la ciudadanía se encuentra perfectamente garantizado a todos los niveles y en todos los lugares del país. En cuanto a la producción de crudo, la cifra promedio es de 485.000 barriles diarios. La mayoría se traslada por los dos oleoductos ecuatorianos, el público SOTE y el privado OCP. El 72% de la producción se destina a exportación y el 28% para la producción de combustibles, según la Cámara. La suspensión del transporte de crudo por oleoductos pone en riesgo los cronogramas de exportaciones del petróleo del país.